Un joven se enfrentó a dos delincuentes que intentaron robarle cuando estaba comprando una gaseosa, esto en un minimarket ubicado también en Chorrillos. Los zampones estaban armados y según las imágenes de las cámaras de seguridad actuaron con total ferocidad. El joven era atendido en el negocio de la urbanización Los Cedros cuando estos dos sujetos ingresan y uno de ellos lo amenaza con el arma en la cabeza. Sin embargo, vean ustedes lo que hizo este muchacho, los encaró a estos dos delincuentes, no tuvo ningún temor, y vean ustedes, seguramente el arma sería falsa porque los delincuentes huyeron sin hacer absolutamente nada, el muchacho no se intimidó para nada. Ha corrido riesgo. Sí, ha puesto en riesgo su integridad o la de otras personas, porque de ser real el arma podía haberse disparado un tiro o podía haberlo matado. Ha dejado muy mal herido, por supuesto.